Partida, la largada es bastante pareja Por la parte central de la cancha, Genuine Dancer tratando de tomar la delantera Ataca Volantín por fuera y Tiocheo ataca igualmente por el lado interior de la cancha Se vienen a pelear por el primer puesto, la yegua capaz El caballo Hot Axion ataca con Tiocheo Lo hace también por el centro de la pista El ejemplar Winton y el caballo Volantín por fuera Luego corre Sindabad, dominando capaz a Hot Axion y a Winton Volantín corre cuarto, muy bien colocado En 24'3 los primeros 400 metros, en el quinto anda Tiocheo, sexto Sindabad Luego Genuine Dancer, Giovanotto, tan bonita Penúltimo está corriendo el caballo The Horse Y se quedó en el último lugar el ejemplar Mantle La pelea por la primera posición es ahora entre el ejemplar Hot Axion Que fue al frente, capaz quedó segunda En el tercero Winton, Volantín sigue cuarto Y Tiocheo en el quinto lugar cuando van a la recta de enfrente Hot Axion adelante en el clásico Copa de Oro de Venezuela del 86 Los 1200 en 1'15'1, insiste por fuera el caballo Winton Por dentro Tiocheo y por fuera también va Volantín con capaz que vuelve a la lucha Luego corre Sindabad, Genuine Dancer Después lo está haciendo el ejemplar Giovanotto Luego The Horse con tan bonita Y Mantle luce bastante lejos en el último lugar La pelea por el primer lugar continúa cuando insiste Winton por el centro Y Volantín ataca ya por la parte exterior de la cancha El caballo Tiocheo quedó tercero Avanza por fuera Giovanotto para el cuarto puesto Desde el fondo mejora mucho la yegua tan bonita Y también trata de descontar ventaja Mantle Pero sigue último, bastante lejos Girando la última curva Volantín por fuera contra Winton Los 2000 metros en 2'7'2 Y ya desplazó Volantín para venirse fácil en la delantera En el clásico Copa de Oro de Venezuela de 1986 Volantín solo con Rubén Huerta Ganando el clásico Copa de Oro Les ganó Volantín muy fácilmente Segundo Winton Tercero Giovanotto Cuarto Genuine Dancer Quinta tan bonita Quinta tan bonita Quinta tan bonita